Ahí nos vamos y no hay que quejarse, no, hay equilibrio desde luego, vean los medios, los articulistas. Afortunadamente ya no existe sólo la prensa convencional o los medios convencionales, están las redes sociales, entonces ahí se logra el equilibrio. Pero no hace falta tener leyes, reglamentar nada, garantizar la libertad y dejarle al ciudadano la decisión, como la gente en México está muy consciente, fíjense que México ahora es de los primeros lugares en el mundo con menos analfabetismo político.